Aquí TV presenta un boletín informativo La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, pidió a los jueces del Tribunal Colegiado que imponga una condena de 30 años de prisión en contra del empresario del sector transporte Blas Peralta implicado en el asesinato del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet Continúe con nosotros y espere nuestro próximo boletín informativo Aquí TV presenta un boletín informativo